Uno de los más grandes futbolistas para brindar el fútbol del fútbol. Vizca Garza, Vizca Cataluña. ¡Gracificamos! Y el juego es facilísimo, David. Vamos a hacer uno de prueba, ¿está bien? De acuerdo. Uno de prueba, porque el que falla sale. Ese es el problema. Entonces uno de prueba, inventémonos uno. A ver, ¿cómo de qué? Todo es relacionado con fútbol, pero hagamos uno. Este no vale, esto es solo prueba de colores, por ejemplo. Es así. Cultura futbolística, esto es prueba nada más. Cultura futbolística de colores. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Marrón. Negro. Usia. Y así seguimos dando vuelta hasta que alguno falle. De acuerdo. Sin repetir. Sin repetir. Por eso es que poner atención a lo que acaban diciendo. Sin soplar. Sin repetir. Y sin soplar va a empezar Rodolfo. Y le doy el primero. Cultura futbolística de selecciones que estarán en el mundial de Rusia. Rodolfo. Rusia. Fuera del Sur. Costa Rica. Argentina. Alemania. Marruecos. Bélgica. Perú. Brasil. México. Francia. Japón. Túnez. Arabia Saudita. Senegal. Panamá. Panamá. No sé si Senegal. Sí. España. Uruguay. Perú. Ya lo dijeron. Perú. Se va el primero. Creo que arrancó con Perú. No va a ser. No, no, no. Estuvo bien. Estuvo bien. Esto es la costumbre. Esto siempre pasa. Oye, que estaba bien. Esto está bastante... Con esta empiezo con David. ¿Ok? Esto está difícil. Jugadores que hayan jugado en la Juventus. Pero en... Cuando... En la historia, ¿no? En la historia de la Juventus. Sí, no hay problema. Jugadores que hayan jugado en la Juventus. Empiezo con David. Del Piero. Pavel Netbet. Gigi Buffon. Pielini. David Seguet. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Sí, sí, sí. ¡Echa sabe esa! ¿Qué fue? No, es que Alonso me está llamando. Alonso me llama, ya vengo. Parzacli, ¿no? No, sí. Daniel Alves. Tercera. Toto Esquilache. Esto es sencilla. Sí. Vamos a revisar el país mundialista y el año. País mundialista y año. Perfecto. Ejemplo. Esta no se va. Rusia 2018. País mundialista con año. Empieza Daniel. Uruguay, 1930. Estados Unidos, 1994. Francia, 98. Argentina, 78. Alemania, 2006. Brasil, 1950. México, 1970. Brasil, 2014. Rusia, 2018. Ya, yo lo dije que se no valía. Ya, que no se vale. ¿Por qué no valía? Yo dije que se no valía. ¿Por qué no valía? ¿Por qué no? Porque yo la di de ejemplo. Adiós. Adiós. Chao. Toma atención. Pura atención. Ponelo. Pura atención. Pon atención en clase. Venimos con la cuarta. Esta está sencilla. ¿Con quién empiezo? Con Magnus. Jugadores de la actual planilla del Barcelona. Marc-André Ter Stegen. Untiti. Rakitic. Jordi Alba. Leo Messi. Luis Suárez. Dembélé. Lucas Digne. Sergio Busquets. Filipe Coutinho. Semedo. Oisman Dembélé. Ya lo dijeron. Dembélé, fuera. Ya lo dijo. Chao. Ahora sí, señores. Solo quedan tres. Estamos en semifinales. Estamos en semifinales. Y arranca... David. Equipos de la Premier League. Manchester City. Liverpool. Manchester United. Tottenham. Arsenal. Chelsea. West Ham. Wigan. Crystal Palace. West Bromwich. Blackburn Roberts. Este no está en la Premier. Watford. Ojo, ojo, ojo. Ese no está. Wigan tampoco. Wigan no está en la Premier. Wigan tampoco, ¿cierto? Chao. Cierto. Se fue Maynard. Chao. Se fue Maynard. Chao. Póngale. Te la voy a hacer. David lo encontró haciendo otra palabra. Y en la final, señores, esta noche, la gran final. David Trezeguet y Rodolfo Mora. Que lo grave mi mamá, que estoy contra un campeón del mundo. Está hoy con usted. Empiezo con Rodolfo. Vamos. La última, Tevis. Equipos del fútbol argentino, Rodolfo. River Plate. Boca Juniors. Estudiantes. Gimnasia. Newells. Rosario Central. Rosario Central. Arrochito. Tiempo. Tiempo fuera. Rosario Central. Yo le traigo un campeón de fútbol. Por fin. Gracias. Nunca lo había jugado, ¿verdad? Nunca lo había jugado. Primera vez. Primera vez. No, muy bueno. Muy bueno. La verdad que... Pero hoy estábamos muy nerviosos todos. Estábamos muy nerviosos. Es verdad.